Muchas cosas en torno a la imagen de Alberto Aguilera Valadez y una de ellas es ese testamento, ese testamento, ese nuevo testamento que aparentemente habría salido o sería leído en estos días a dos años de su fallecimiento. No puede existir un testamento posterior al que se conoce porque cuando éste se presenta ante el licenciado Arce Gargollo él tiene que solicitar por trámite al Archivo General de Notarías una búsqueda para que le aclaren si efectivamente ese es el último testamento otorgado ante Notario por parte de Alberto Aguilera Valadez. Todos los resultados arrojaron que efectivamente el último testamento otorgado era el de 2014 que es el que se conoce. Debemos recordar además que Pablo Aguilera, hermano del desaparecido Divo de Juárez ya ha demandado a Iván Aguilera, heredero universal, dos veces para impugnar el testamento. Existe la presentación de un par de meses, cuando mucho, por parte del señor Pablo Aguilera la cual se encuentra detenida y tampoco vemos que pueda prosperar de la manera en la que ellos pretenden. Pero la cosa no termina aquí, porque Iván lleva tiempo intentando desalojar a su tío de tres propiedades que le pertenecen en Parácuaro. Hablando precisamente de Pablo Aguilera, pues hay muchas personas que piensan que es injusto que una persona de su edad, una persona que pues era sangre de Juan Gabriel, pudiera ser desalojado por su sobrino de una manera como tan ruin, por decirlo de alguna forma. Sí sabemos que el señor Pablo Aguilera tiene propiedades, entiendo que las tiene en Ciudad Juárez. En donde actualmente vive el señor Pablo Aguilera, que es en Parácuaro, es decir, esos predios en los cuales él vive, de dónde trabaja y de dónde subsiste, no son de la asociación, no forman parte de la asociación, son propiedad exclusiva de Iván Aguilera. ¿Por qué se encuentra ahí el señor Pablo? Porque firmó en su momento un contrato de comodato con una vigencia que ya se encuentra concluida y lo único que está solicitando Iván es notificándole que está terminada la vigencia de ese contrato y que le pida que le restituya la posesión, ¿por qué? Porque es el propietario. Yo lo vería desde otra óptica, es decir, el propio señor Pablo Aguilera fue quien inicialmente se prestó para apoyar o soportar las acciones que se iniciaron en contra de la sucesión y en contra directamente de Iván, y ahora sumándole a esta nueva demanda. Y ha demandado en dos ocasiones, una lo hizo en Ciudad Juárez y ahora lo hace en la Ciudad de México. Es decir, no es Iván quien ataca a su tío como consecuencia de lo que es el tío quien inició, yo no vería un tema de ingratitud o de desagradecimiento si lo quisiera ver así por parte de Iván a su familia. Es al contrario. Licenciado, no podemos dejar pasar por alto que en días pasados la señora Silvia Urquidi se refirió a usted en términos de sus honorarios y que más o menos por su gestión como albacea del testamento usted podría recibir o ya habría recibido un estimado de 35 millones de dólares. El atrevimiento de citar esas cifras es absolutamente irresponsable, es lógica porque no hay manera de poder cuantificarlo, ni siquiera podría acercarse a ello. Son diferentes los profesionistas que existen y a todos se les paga. Es decir, es absolutamente irresponsable citar una cifra de esa manera por todas las cohesiones que podrían desatar. Su lucha legal. Tita Marvés, viuda de Mario Moreno Ivanova, asistió emocionada para recoger un premio micrófono de oro en la Ciudad de México por preservar la imagen de Cantinflas.